Muy buenos días, bienvenidos a Lead Spa. Hoy vamos a hablarles de un tratamiento maravilloso, ha sido innovador a nivel mundial. Es uno de los últimos avances que se vienen usando. Se vamos usando casi cerca de 30 años de experiencia en esto. Esto es la toxina botulínica. Nos va a ayudar mucho como para atenuar de una manera muy rápida, no quirúrgica, no dolorosa, no es invasiva. Y vamos a obtener los resultados muy rápidos. Tienen que prepararse porque se puede llegar a reducir casi 10 años atrás con una sola aplicación. Se puede utilizar a nivel de entrecejo, frente, patitas de gallo, bunny lines o líneas de conejito. Que se forma cuando hacemos como que huele mal. O para gente que por ejemplo tiene una sonrisa gingival. Eso quiere decir cuando se observa las encías. Entonces podemos poner dos toques y el labio puede descender para que no se vea ese efecto real. ¿Qué más podemos hacer? Cuando tenemos estas bolsitas que empiezan a caerse. Entonces podemos atenuar esas líneas y estilizar el cuello. ¿Dónde más se lo puede utilizar? Por ejemplo, si tenemos la punta de la nariz ligeramente caída, se le puede dar un toquecito y eleva. Por ejemplo, eso se da cuenta cuando uno sonríe y cae la punta de la nariz. O para gente que fuma, se forma el famoso código de barras. Entonces simplemente con esta aplicación se atenúa y mejora la forma de los labios. Este, también podemos hacer un levantamiento de cejas. Por ejemplo, si queremos estilizar. Por ejemplo, admírate mucho, suéltale. Y podemos dar este efecto automáticamente. Con eso te va a dar mucho más opción para maquillaje o algunas otras cosas. Podemos empezar, por ejemplo, con Genesis. Que hemos visto últimamente. Ella está muy linda, pero se empezó a notar que su entrecejo es más potente. Y podemos denotar, enójate mucho, podemos denotar que su lado derecho es el dominante. Entonces le vamos a dar una dosis en este músculo, en el corrugador. Y a nivel de esta parte que hay un musculito que se llama Procerus. Es muy sencillito. Hemos preparado previamente. Aquí tenemos la toxina botulínica. Y vamos a proceder a desinfectar el área que vamos a trabajar. Un poquito de alcohol. Y listos. Vamos a utilizar una pequeña agujita, casi imperceptible. Prácticamente no molesta. Y es muy sencillito. Entonces vamos a pedirle a la paciente que se enoje. Voy a hacer una pequeña administración. Pinchacito. Ahora vamos del lado contralateral o del lado contrario. Pinchacito. Por último, vamos al músculo, el Procerus. Eso es todo. Entonces nos damos cuenta que prácticamente no se nota. La paciente puede continuar con su vida normalmente. Y los resultados, ¿cuándo los vamos a ver? Vamos a tener dos tipos de resultados. Unos inmediatamente, porque se va a ver la piel mucho más atenuada. Y a los 15 días usted va a tener cero arrugas. ¿A qué edad uno puede empezar? Realmente uno puede empezar desde los 18 años en adelante. El botox tiene múltiples usos o la toxina tiene múltiples usos. Se puede utilizar para hiperhidrosis, cuando uno tiene mucha sudoración, en axilas, en manos, en pies. En uso cosmético, para dolores de cabeza, para contracturas, para bruxismo, cuando uno muerde mucho y empiezan a desgastarse los dientes. Entonces no es solo cosmético, sino se le puede dar múltiples usos. Eso básicamente le esperamos de aquí en LISESPA. Y allí vimos todas las personas que estamos en casa, que sin duda LISESPA tiene profesionales de primera. Génesis, cuéntanos, ¿dólió? No, nada que ver. Es una aguja muy chiquitita que no duele. Se pone un poquito rojo, pero la verdad no duele nada. Y es súper bueno. Yo se los recomiendo. Pero siempre y cuando lo uses, o sea, se los coloque como un buen profesional, que sepa de la materia. Así es, bueno. Y como siempre nosotros rodeados de profesionales Génesis, ¿qué sentiste en sí cuando te colocan el bot? ¿Sientes que se te duerme esa parte donde estás inyectando o qué? Como un hormigueo, pero les me olvidaba de recomendarles también que el doctor se olvido ahí durante cuatro horas posterior a la colocación del botox. No puede agacharse, no puede acostarse. Sí, todo tiene que, no puede acostarse a dormir. Entonces tiene que estar en actividad, pero sin estar haciendo esas cosas. Génesis, ¿dónde podemos ubicar el doctor? ¿A dónde podemos ir si queremos aplicar los botox? Claro que sí. Justo el día miércoles está aquí el cirujano plástico y le pueden llamar al 0997 21 37 33. Él va a colocar botox, va a hacer consultas para cirugías estéticas, etc. Entonces pueden llamarnos o al 2763 101 para hacer la reserva. Bueno, entonces ya saben todas las personas que nos están viendo que si usted quiere aplicarse botox y quiere mejorar su imagen, tiene que ir al East Spa y por supuesto recomendar ir a donde están los especialistas. Así que vamos a irnos a la parte más deliciosa del set donde están los chicos.